El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. Organizaciones en el suroeste de la Florida cumplieron campañas en favor de los jóvenes que son acosados o que son objetos de burla por su orientación sexual. La iniciativa se realiza luego que cuatro jóvenes se han suicidado en el país a raíz de esa situación. El mensaje de la campaña desarrollada en el campus de la Florida Gulf Coast University, en el downtown de Fort Myers y en una iglesia en Lehigh Acres es que You Are Love, que traduce Tú eres amado. El objetivo es prevenir el suicidio por medio de la escritura de frases y mensajes de apoyo a los jóvenes y en rechazo a la homofobia. Estas actividades se generan luego del caso más reciente en el país por la muerte de un estudiante denominado Taylor Clemente en Rutgers University, que se suicidó luego que su encuentro sexual con uno de sus compañeros se transmitiera en vivo a través de la red. En otro tema, los residentes de Lee tendrían que pagar más en el futuro si una compañía remolca sus vehículos y los confisca en lotes. Las compañías que prestan este servicio le solicitaron a los comisionados un incremento en la tarifa que cobran. El argumento es que ellos han tenido la misma tarifa por 10 años. Actualmente las compañías en Lee cobran 100 dólares por el remolque de un automóvil, la propuesta es incrementar la tarifa a 135 dólares. Los comisionados tienen la palabra final y el tema será analizado a finales de este otoño. Buenas noticias. En referencia a los totales de la población de tortugas en el área, la Comisión de Pesca y Vida Salvaje de la Florida menciona que los nidos en las tres especies de las tortugas marinas del área aumentaron al nivel más alto en 10 años. Hay celebración porque los altos conteos significan buenas noticias, especialmente si se tiene en cuenta el derrame de crudo y también las bajas de temperaturas que se registraron a inicio del año. Un hombre de Neipos está en problemas con la ley y luego que pateara un miembro de la oficina del alguacil del condado Collier. Las autoridades llegaron a la residencia donde se presentó el incidente, esto fue en Linwood Avenue, luego que se reportara a la presencia de un hombre embriagado. El hombre golpeó al policía en el brazo y en el pecho, ahora tiene en su contra cargos de asalto a un oficial y también resistencia a un arresto. El entrenador de béisbol de la Universidad de Ave María enfrenta cargos de exposición indecente. Marlon Pascual está acusado de masturbarse en el estacionamiento de Tarpoint Springs Plaza, esto en Nor Naples. Pascual es el asistente del entrenador del equipo de béisbol. La universidad menciona que él está suspendido hasta que se finalice la investigación de su caso. Los residentes de Naples reciben y perciben también un sabor diferente en el agua. La situación es producto de un cambio en el proceso de desinfección del líquido por parte de la empresa de agua potable. El proceso no representa una amenaza. Pese a ello, los que usen una máquina de diálisis deben evitar el consumo de agua directamente desde la llave. Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota. Hay nuevas estadísticas de las condiciones del mercado de corredores de bienes raíces locales. En el Condado Lee se registraron 900 embargos durante el mes de septiembre. El total es similar al presentado en meses anteriores, pero está a la baja en comparación con los meses de este año. Además, los contratistas solicitaron permisos para la construcción de 23 casas, una baja en comparación con septiembre del 2009, pero un aumento en comparación con el mes anterior. Nuevas señales de recuperación en nuestra zona. En pocas semanas, ocho nuevos negocios abrirán sus puertas en el Downtown de Kipcora, lo que se traduce en ingresos y también oportunidades de empleo. Nuevos negocios son buenas noticias si se considera el cierre de muchos de ellos en el Downtown de Kipcora durante el punto máximo de la recesión. La expectativa es que nuevos restaurantes generen un efecto dominó, por lo que se espera la llegada de nuevos clientes y el incremento del gasto en otras tiendas. Novedades están próximas a llegar a las bibliotecas públicas del Condado Lee, películas de renta en formato Blu-ray. Cerca de 5.000 formarán parte del material audiovisual que ofrecerán cinco bibliotecas regionales. Incluso, usted podrá buscar el catálogo en la red y reservar su película antes de ir a la biblioteca para retirarla. En temas de política internacional, Brasil definirá a su próximo presidente en una segunda vuelta electoral entre la oficialista Dilma Rousseff y también el exgobernador José Serra, después que la protegida del presidente Luis Ignacio Lula da Silva no lograra el domingo una mayoría absoluta para consagrarse. Rousseff, que busca ser la primera mujer en tomar las riendas de Brasil, obtuvo el 46,81%. La candidata del gobernante Partido de los Trabajadores no llegó a sumar el 51% necesario para triunfar en su primera ronda, a la sombra de un escándalo de corrupción de último momento en la agrupación oficialista y dudas sobre su postura frente a problemáticas de corte social como el aborto. Ahora, la ex jefa del gabinete de Lula tendrá que medirse el 31 de octubre con su rival más cercano, Serra del Partido Socialdemócrata, que consiguió 32,70% de los votos.